Y ya estamos de regreso en Hoy Laguna y ya vio, San Julián, ya casi están listas las tortitas. No, me están moliendo el instamal y las muchachas tortitas. El maíz. Fíjese que hasta se me está antojando una de esas. Oye, ¿y con quién? Una trenzúa, una trenzúa. Ah, es lo que le iba a preguntar, ¿y con quién va a bailar ahorita? Pues se me dice que sí le va a dar batería a las cuatro, es más, también a la que está ahí atrás escondida. Ah, todas las cosas. Traigo con qué caray. Oye, San Julián, déjame te platico algo muy interesante y este con motivo de la celebración de la toma de Torreón. Vamos a ver una breve cápsula que nos presenta hace algunos años Salvador Montenegro, en donde nos platica una anécdota de uno de los momentos cruciales de esta fecha. La toma de Torreón del 2 de abril de 1914 es una de las que más daños causó en la población lagunera. Y cómo no recordar lo que la historia dice, que ya para entrar a Torreón el general Felipe Ángeles le dice al general Villa que hay que pedir la plaza. Entonces este lanza dos cañonazos de advertencia. El primero se ve en la parte central de este edificio. El segundo se escucha decir al general Felipe Ángeles, dos grados a la izquierda, la misma altura y fuego. Y ahí tenemos a los dos cañonazos que quedan como testigos para la historia. Amarillo es mi color. 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 Ya llegó Pancho Villa, muchachitos. Ahora se me están todos silencitos. Porque el que me propase, yo mismo me lo quebro. Déjenme les cuento un poquito. Este es el general Francisco Villa. Para muchos es un maldito asesino. Para otro su nombre. Séntese, mujer, no se me vaya. Séntese. Déjenme les platico. 16 de marzo de 1914. Estábamos en Chihuahua. Ahí teníamos nuestro cuartel general. Como si ahorita fuera. Salimos en un tren. También el general Felipe Ángeles. Era el jefe comandante de la artillería. Pero unas horas atrás, como dos horas. Salí en otro tren. El aguerrido del Maclovio Herrera. El caporal. Se fue en avanzada. En Yermo, al día 18. Se concentraron todos los trenes. Un tren tan solo para los hospitales. Doctores. Enfermeros. Los farmacéuticos. ¡Hartas medicinas! Equipo quirúrgico del mejor. Camillas. Fíjense. Ángeles llevaba comandando. Tan solo un tren. Con 29 cañones. Más de 1,800 ganadas. Miles de municiones. Teníamos que ir bien preparados. Ahí en Yermo nomás duramos como unas dos, tres horas. Y siguió avanzando. De vuelta el caporal se había adelantado en su tren. Llegó a Jiménez. Despuésito. Llegamos a Bermejillo. En Bermejillo. Las tropas federales hasta las sillas de montar. Y los caballos ahí no los dejaron. Todo su equipo militar ahí no lo dejaron. Cuando estábamos en Bermejillo. Mande gente para Tlalboa Lilo. Teníamos que ir replegando a los federales. Ah. De ahí para Tlalboa Lilo se fueron por Horizonte. Ahí la batalla duró tres días. Fuerte batalla. Mucha gente. Ahí en Sacramento. Muchos ni saben dónde es Sacramento. Ahora Gregorio García. Mande gente por el 120. Pa' Mapimí. Y fuimos entrando. Pero cuando llegamos a Gómez Palacio. Ahí empezaron los carajazos. Tomamos lerdo. Seguimos avanzando. Las tropas federales. Se iban replegando pa' Torreón. El cero de la pila. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente perdía en el cero de la pila? Los mejores de mis muchachitos. Mi general. Mi general. Disculpe mi general. ¿Qué pasó? Mi general. El general Felipe Ángeles quiere hablar con usted. Mi general Felipe Ángeles. Está bueno. Está bueno, Fierro. Vaya a darle una vuelta a la tropa. El general Felipe Ángeles. El mejor artillero del mundo. Fíjense una cosa. Habiendo sido de las tropas federales poseería de alta conmigo. Y se viene a pelear en el ejército constitucionalista. Estaba conmigo. Recuerdo que el general Felipe Ángeles ya casi pa' entrar a Torreón. Me dice mi general Villa. Antes de entrar con toda la fuerza destructiva de la guerra. Hay que pedirle la rendición al enemigo. Ay, Ángeles. Pues tú eres más sesudo que yo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que pedirle al enemigo que se rinda. Le tengo la comunicación. En esos días de Lerdo Gómez a Torreón nada más existían dos líneas telefónicas. Y pues nosotros teníamos el control. Recuerdo que me pasaron el teléfono y empecé a palabrear con el general José Refugio Velasco. ¿Saben quién era ese pelado? Un gallardo pelado del Colegio Militar de las Tropas Federales. Era el jefe de todo lo que traían. Eran con los que estábamos peleando. Pues me pusieron en la comunicación y me dijeron ¿Usted es el general José Refugio Velasco? Me contesta el tipo. Sí, señor, dígame. Soy el general Francisco Villa. Y usted sabe que todas las leyes, ahora las nuevas leyes de guerra, dicen que hay que pedirle la plaza al enemigo y pues yo le pido que se rinda. Ah, caray. Ni siquiera sé que usted es el general Francisco Villa. ¿Por qué lo ha pegado? Le pido que se rinda. ¿Para qué va a morir tanta gente inocente? Entonces no me cree. Me contesta. No le creo, señor. El general Felipe Ángeles, en una plataforma, teníamos el cañón El Niño, ahí a un ladito de la estación, ahí en Gómez Palacio. Desde ahí, general Ángeles, nomás empezó mi succión. Recuerdo que le dije a Refugio Velasco, entonces no me cree. Ahoritita le voy a mandar mi firma. Ángeles nomás esperó mis señales y escuchó el rugir del primer cañonazo que se iba perdiendo, pato deón. Ángeles nunca quitó la vista de sus prismáticos. Ángeles muy serio y centrado nomás escuchó que dijo. Dos grados a la izquierda, la misma altura. Luego, llegamos al segundo cañonazo. Y ahí lo pueden ir a ver. Ahí está mi firma. Finalmente, el 2 de abril a las 11 de la noche, pudimos tener control y empezamos a tomar torreón. Se escuchaban muchas detonaciones y granadas, perros ladrando. Pero como por aquello de las 2, 3 de la mañana, una quietud y una calma que no sabíamos. Entramos a torreón. Ya no estaban los federales, las granadas y tanta balacera. Ellos mismos les habían prendido fuego para querernos confundir. Dicen que se fueron con el rumbo de Viesca, al rumbo de San Pedro. Y la revolución murió mucha gente. Venga para acá, mi muchachito. Vengan ustedes, todos acompáñenos. Jerenal, general, general. ¿Cómo se dice? Jerenal o general. Oiga, usted siempre con sus bonitas. O sea, es que yo estaba batallando porque... Oiga, mi jerenal. Listo, porque se me hace que a este nos lo fusilamos. ¡No, jerenal! ¡No, jerenal! ¡No, jerenal! ¡No, jerenal! ¡Ya se le forman los caballos! En la revolución mucho, mucha gente, mucha gente murió. En esta toma, la toma de Torreón, muchas batallas previas. Las batallas de Sacramento, el Cerro de la Pila, la toma de Lerdo, Bermejillo, Mapimini. Oiga, pero ahí era donde tocaba la toma de Torreón. Era un grupo de acá, de la Maclough, ¿no? Eso fue más adelante, muchachito. Ah, te damos otra, pues otra toma. Pero mire, pero buscamos de tanta gente para tener lo que ahora tenemos. Muchas veces no nos damos cuenta. Y queremos tapar el sol con un dedo. Hay muchos muchachitos que ya no respetan a sus padres. Eso sí, muchachito. Y hay otros que no respetan a sus mayores y a sus maestros. Yo nomás les digo una cosa. Hay que cuidarse, cuidar a sus padres, cuidar a sus abuelos. Cuidar la escuela donde estudian. Por todo lo que lucharon. Y si quiere juzilar a alguien, le traigo a Mario Cocoroba, ese nos lo echamos. No, no, no. Un fuerte aplauso, Santiago. La revolución ya no se gana con batallas. Ahora cómo se gana, muchachito. Se gana en la trinchera del hospital, en la trinchera de las sus virginas, en la trinchera de las escuelas. ¡Trabajando muy duro! No hay fregadez que aguante 12 horas de trabajo. Enseñen a sus hijos a que lo que tienen les ha costado y lo han sufrido. Y pues, ¿qué más quisiera seguir hablando? Pero pues, aquí el tiempo vuela. No, y aparte ya están las gorditas, mi hermano, ya está doliendo acá. Ahorita nos echamos un taco. Pues muchas gracias por tenerlos a ti, como siempre. Muchas gracias. Oiga, usted se me hace conocida. Sí. ¿De dónde? Oiga, yo le voy a ir a donde la vio. Quedó en segundo lugar el concurso de belleza. Ah, pues eso es lo que es. Esa que vean, y con toda esta ropa. Muchísimas gracias, chavos Contenegro, por acompañarnos en esta mañana y a todos por su gran trabajo. Gracias. Y vámonos rápidamente a un corte comercial y regresamos que tenemos más de Noinagüe. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos a bailar, hey. Venga. En mi vida yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren. Adiós, iba y me elevas, ya se va tu cual. Ven con mi par de caballos para la revolución. Uno se llama el canario y otro se llama el corrio Yo soy guerrera y tengo mi cual Él es mi vida, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós mi guerrera, ya se va tu cual